Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil, el contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista, la piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista, la madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Como prefacio a este artículo, vamos a revisar someramente las claves esenciales del éxito en las relaciones que establecemos con nuestro entorno, ya sean de pareja, trabajo o sociales. ¿Crees que la relación con tu pareja es feliz y que está tan contenta como tú? ¿O tal vez hay un compañero de trabajo con el que siempre te has llevado bien y te sientes seguro de que hay confianza entre vosotros? Pero, ¿y si las cosas no van tan bien? ¿Qué pasa si tú has estado haciendo algo que impulsa a tu pareja o compañero de trabajo a sentirse muy mal? Tal vez esa relación no es tan segura como tú crees que es después de todo. Tal vez muchos de nosotros estamos tan cegados a nuestros propios defectos que no nos damos cuenta de la percepción que las personas más próximas tienen de nosotros. En realidad, la mayoría de las personas valoran más la calidez y la lealtad, que son las cualidades básicas y más importantes de una relación, que el estatus, el atractivo o incluso la pasión. La calidez y la lealtad son cualidades que sólo encontramos en determinadas personas de nuestro entorno y que son el núcleo esencial de una relación. Mientras el estatus, el atractivo y la pasión son cualidades que pueden ir variando con el tiempo y por lo mismo no representan cualidades únicas o intrínsecas en una persona que te importa. Cuando no te conectas con las cualidades intrínsecas de tu pareja y te enfocas en sus características superficiales, estás dejando de lado, perdiendo de vista la esencia de la relación, que son la ternura y la confianza. A partir de este momento estás poniendo en riesgo una relación perfectamente buena, incluso sin la intención de hacerlo, sólo por el hecho de no prestar atención a lo esencial. Los narcisistas son personas especialmente propensas a arruinar una relación que podría haber funcionado bien. Tener un alto nivel de narcisismo implica que tienen un alto concepto de sí mismos y sin embargo infravaloran a su pareja. Creen que son una persona muy deseable y asumen que por lo tanto cualquier persona debe sentirse atraída hacia ellos. Esto significa que no aprecian a las personas por sus valores intrínsecos, sino que se fijan en esas características externas como el estatus, el aspecto físico, la situación económica, etc. Y por tanto fácilmente reemplazables por gente más atractiva, con más estatus o con mejor posición económica. Las personas con alto nivel de narcisismo también valoran los llamados rasgos agentistas como la ambición, la alta inteligencia y la extraversión y sin embargo no valoran la lealtad y la calidez. En lugar de promover la cercanía con los demás a través del compromiso, tienden a participar en juegos de manipulación en donde lo que buscan es conseguir el control de las situaciones. El narcisista siembra las semillas del descontento y del mal en sus relaciones con el fin de conseguir el control de la situación. A continuación te indico las cinco maneras en que los narcisistas arruinan las mejores relaciones. En primer lugar, demandar a la pareja que viva en sus estándares de lujo, relación social o apariencia en vez de los propios de la otra persona. Al empujar a la gente a vivir a la altura de una imagen artificial, que proyectan como importante, ponen a su pareja en una situación en la que no se encuentra feliz. La obligan a tratar con personas con las que no empatiza ni comparte valores comunes y eso genera resentimiento y descontento. El narcisista, al forzar a su familia a vivir una vida artificial, está sembrando la semilla de la infelicidad. En segundo lugar, no construir confianza y lealtad en sus relaciones. Las cualidades intrínsecas enfocadas en las emociones que tienen las personas son necesarias para formar relaciones cercanas y duraderas. Cuando el narcisista sólo se centra en lo superficial, en los aspectos de mera apariencia, está dejando de lado la estructura emocional que da soporte a una relación verdaderamente profunda. A largo plazo, esto condena a toda la familia a una vida enajenada en la que no se sentirán partícipes de una unión familiar, sino que crecerán con una sensación de extrañamiento, de no formar parte de esa familia. Construir una relación verdadera supone crear un entramado de confianza, afecto y fidelidad a unos valores comunes. Esto es algo que el narcisista no tiene en cuenta en su afán de apariencia. En tercer lugar, el narcisista se fija más en los signos externos que en lo que realmente cuenta. Está pendiente de la apariencia de poder, riqueza e influencia. Al narcisista los signos externos le vuelven loco. Son los que harán creer a todo el mundo que él es realmente alguien importante y vive permanentemente obsesionado por eso. Siempre hemos dicho que el narcisista es un actor consumado. En el fondo, él se siente inferior. Es consciente de sus carencias e insuficiencias, pero se engaña a sí mismo y trata de engañar a todos. Puede estar pasando hambre en su casa, pero él no dejará de pagar la cuota de su club caro. Puede estar pasando por una situación difícil, pero no prescindirá de su auto, último modelo o de sus ropas de marca. Para el narcisista los signos externos lo son todo. Sabe que las otras personas lo van a valorar por esos signos. En este sentido, también la sociedad tiene parte de culpa en el fenómeno narcisista, ya que le da un valor exagerado a esos signos externos de ostentación, en lugar de tratar de valorar otras cualidades más importantes en el ser humano, como la honradez, la rectitud o la honestidad. En cuarto lugar, el narcisista no respeta la confianza que tú le has dado. Las personas narcisistas no valoran la confianza o la lealtad, sino que dan importancia a la apariencia y tratan de lograr reconocimiento social. La confianza es creer que todo saldrá de la forma que se espera y se desea. Implica esperanza y sentimientos de seguridad, ya sea en una o en varias personas, en una situación o en nosotros mismos. A través de ella se refuerzan los vínculos en las relaciones y cuando esa confianza se dirige a uno mismo, fortalece la autoestima. La confianza se crea cuando alguien está vulnerable y no se saca provecho de ello. La mayoría de las buenas relaciones se basan en la confianza y el respeto mutuos. En quinto lugar, el narcisista no ve sus propios defectos. Los narcisistas tienen altos estándares para los demás, pero no aplican los mismos estándares para ellos mismos. No hay nada más frustrante en una relación que cuando uno de los miembros trata de imponer sus criterios a pesar de que en muchas ocasiones resulta obvio que está equivocado. Al narcisista no le gusta dar su brazo a torcer. La creencia de que es superior, de que siempre tiene razón, actúa como una apisonadora de las personalidades de las otras personas que le rodean. En una relación equilibrada es necesario compartir y reconocer cuando uno no es capaz o no sabe afrontar un problema. De esta manera se consigue la colaboración del otro en la búsqueda de soluciones. Pero para el narcisista esto no es posible ya que es incapaz de reconocer que no tenga razón siempre. Su orgullo de narcisista le impide reconocer sus defectos e incapacidades y siempre quiere imponer sus criterios. Esto le conduce casi siempre a la destrucción de la relación en la que está inmerso. Como hemos visto, estos cinco comportamientos hacen que mantener una relación con un narcisista sea algo realmente difícil y frustrante. Por supuesto, cuando hablamos del narcisista nos estamos refiriendo también al género femenino. Como hemos dicho tantas veces, hablamos en masculino por simplificar y no hacer tediosa la escucha, cuando hoy en día el narcisismo se reparte casi por igual entre los dos géneros. Tampoco nos circunscribimos a un tipo de relación heterosexual ya que el narcisismo está presente en cualquier manifestación afectiva que se pueda dar. De igual manera, cuando nos referimos a estos comportamientos del narcisista no estamos hablando en exclusiva de relaciones de pareja, ya que se pueden dar idénticas conductas en relaciones laborales o sociales. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.